Geometría celeste, de norte a sur, este a oeste, circunvalaciones más allá de los eones, seguimos sin encontrar nuestra piedra angular, hijos de nadie por casualidad, vida terrestre, ingeniería ancestral en sus huestes, millones de galaxias, diferentes patrones, la relatividad no relativa, realidad, aún estamos preparados para un nuevo despertar, ¿qué mundo este? Buscamos la respuesta, cueste lo que cueste, interminables ecuaciones compitiendo entre naciones, obsesionados por crear un paradigma virtual, contesta, tu ople de a pie, solo contesta, ¿alguna vez te has preguntado la verdad de esta gesta? Somos un experimento y no nos molesta, apesta, la prepotencia del humano apesta, creen que hacen lo adecuado y se encuentran en un vado anticuado, estancado, enmarañado, que pasan raíces y claro, mientras seamos felices, ¿qué importa ser un esclavo? Panspermia, el cosmos comenzó convulsionando con pirotecnias, diseminando la vida entre caos como pandemia. Panspermia, la vida está en manos del azar, ¿de qué nos vale rezar? Panspermia, hay ingenieros en el universo, fuera de nuestra espiral. Panspermia, la vida está en manos del azar, ¿de qué nos vale rezar? Panspermia, hay ingenieros en el universo, fuera de nuestra espiral. Con seis protones, seis electrones, seis neutrones, de doceavo carbono, el humano se compone, no intento dar lecciones de ciencia, soy un común mortal, pero hay preguntas y enigmas dentro de mi conciencia. Sé que la mujer es la razón de que sigamos existiendo, nos hacemos a sí mismos y a la vez expandiendo, pero ¿quién descubrió el arte del cultivo? Que todo gira en la galaxia por varios motivos, no te hablo de religión, tampoco de casualidad, digo que antes de la nuestra hubo otra humanidad y que aquella fue enseñada por arquitectos de otro mundo. No, no estoy loco de atar, busco profundo, encontrarás viegas ciudades bajo la arena y bajo el mar, las tachaban de leyenda, tío, son de verdad. Panspermia, la vida está en manos del azar, ¿de qué nos vale rezar? Panspermia, hay ingenieros en el universo, fuera de nuestra espiral. Panspermia, la vida está en manos del azar, ¿de qué nos vale rezar? Panspermia, hay ingenieros en el universo, fuera de nuestra espiral. Ya conocían los planetas en inmemorables tiempos, sabían de sus órbitas, todos sus movimientos, no miento, cuentan la leyenda que hubo un poco entre astros, metrallas de bacterias, que han o arterias y pastos de todo ese rastro. He aquí la tierra, a la distancia exacta de su estrella, pero también está la luna, diosa selena, sin este a no somos nadie. Es tan oportuna, fabuloso, mirar al cielo con entusiasmo, pensar que el cosmos tuvo un orgasmo, que todo sea premeditado, está dentro de mi lista, que tal vez fuimos creados por ingenieros, genetistas. Bueno, seguiré mirando al despacio, con los ojos de un hombre que avanza despacio, puede que tal vez estemos solo comenzando, pero me gusta saber que aún me sigo preguntando. Vida, somos un punto de luz, un destello entre tantos, a la inmensidad, el vacío, aquello que llaman divinidad. Sí, hermano, energía fluyendo. Pazpermia, tormentas de vida. Pazpermia, hermano. Pazpermia, tormentas de vida. Pazpermia, tormentas de vida.